Buenas noches que tal como estan? un nuevo video y hoy es video informativo porque? porque esta interesante fácil de hacer y bueno no tardo nada en hacerlo pero que nada ven en la tienda si quieren usar mi código si no me pasa nada me trae me trae ahí esta pues nada listo si quieren usar mi código bien y el video de esta noche es sobre este pase de batalla se filtró que va a ser un pase de batalla muy parecido a este estilo un pase de batalla a mitad temporada igual pocas misiones estos alguna skin vas a poder comprarlo para tener mas skins 6 misiones para conseguir la mochila y se trata de a ver lo tengo aqui si lo consigo aqui esta obviamente por la salida de avatar que acaba de salir en netflix pues viene colaboracion con fornite de hecho twitter esta plagado pones avatar fornite y sale 10.000 fotos y mucha gente que se dedica a filtrar contenidos el diseño de las actualizaciones pues ya lo estan poniendo mini pase de avatar se llama elemento y que usaran 1000 pavos termina el 3 de mayo y es posible que haya armas míticas puede ser seguramente este baston de ankh que es el que usa para moverse con aire este o saldrán armas de elementos para agua fuego aire cosas asi ves anskin apaglider el evento termina el 3 de mayo y es 15 en la tienda de la tienda yo creo que las 15 eran estas 5 o a lo mejor tot que es la de tierra que era la ciega no la meteran porque no salio tampoco en netflix osea no han llegado al punto en el que ya sale yo creo que saldrá suko eh katara no me acuerdo el nombre de el soka y ankh yo creo que saldrá suko y ya todo lo demás será relacionado con avatar osea sera apple, momo a lo mejor como mochila puede ser el pico seguramente sea el baston y poco mas supuestamente ya esta filtrado y ya lo esta confirmando todo el mundo y nada eso era el video eh interesante a mi me gusta yo se intentare reunir pavos en celular al mundo para conseguirlo mira que ya hay teasers y todo de mas o menos como seria y claro como fornite chacabra skins tipo estilo anime con esa textura pues puede ser porque al fin y al cabo el avatar pues es un anime y nada toca reunir pavos entonces yo espero que les hayas gustado y les hayas parecido interesante y nada like y suscribanse adiós